Si tuvimos pláticas con lo que son los sindicatos, en este sentido encontramos, y hay que mencionarlo, encontramos una sensibilidad económica por parte sindical. Esto a qué se derivó, a cerrar con 5 y 6% de acuerdo al tipo de empresa y capacidad de la empresa, el cual el incremento directo atabulador. Es muy importante porque a final de cuentas hay cláusulas, también el clausulado que se modifican ciertas prestaciones, el sindicato respetó en ese sentido, al contrario, se sensibilizó y nos apoyó para poder solventar la situación que se avecina y en el cual estamos viviendo, que son nuevos costos administrativos dentro de los pequeños contribuyentes, ex pequeños contribuyentes. Alrededor de 8.500 en la capital, así es. Es una industria, estamos hablando de industrias aquí en la capital que llegan y emplean 600 gentes, 900 gentes, pues nosotros somos una gran industria en Durán.